la abundancia día 24 celebra no es suficiente con alegrarte de tus logros atrévete a celebrarlos la acción deja constancia de que ha pasado algo con la celebración estás respondiendo de forma coherente con el universo con tu mente con tu poder y con lo que estás creando celebrar es igual a reconocer agradecer y consolidar